¿Qué es la soberanía de la red hidráulica? En el año 2012 los habitantes de la comunidad se acercaron al gobierno del estado a exponer su problemática. En el 2014 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, autorizó recursos para la construcción de una red hidráulica en Bogotá y en 2015 en coordinación con el gobierno del estado se iniciaron los trabajos de construcción de dicha red. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año la obra se suspendió llevando más ya del 50% de avance, bajo el argumento por parte de la CDI de que no se habían cumplido cabalmente las reglas de operación institucionales. Ante tal circunstancia, la comunidad por conducto de sus autoridades tradicionales interpuso un amparo en contra de todas las autoridades involucradas por considerar que se estaba violando el derecho de acceso de agua de todos los habitantes de Bogotá. Durante el procedimiento aparecen los señores Ricardo Orbis Blake, Omar Bazán Flores, Ricardo Valles Alveláez, Jesús Alberto Cano Vélez y Agustín López Dampas, quienes alegan ser propietarios de las tierras donde se asienta ancestralmente la comunidad. Dichas personas objetan la personalidad de la comunidad indígena, la existencia de la misma y alegan estar siendo despojados de sus derechos como propietarios. Sin embargo, las pruebas que ellos presentan para demostrar sus dichos no fueron admitidas por el juez de distrito por no ser las idóneas para tal efecto. Ante tal circunstancia, los señores interponen un recurso de queja, retrasando el asunto para demorar una solución. Mientras tanto, se prolonga la inseguridad de la comunidad para que les sea resuelta la necesidad de agua de consumo humano, violándose así uno de sus derechos humanos fundamentales. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema de voto electrónico. Informo a la presidencia que se han manifestado 25 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 5 votos no registrados de los 30 diputados presentes respecto a que el asunto en cuestión se considera que tiene el carácter de urgente. Gracias. Gracias. Gracias.